¿Cuál es la diferencia entre el hielo marino y el hielo terrestre? El hielo marino, como la capa de hielo del Ártico, es agua salada de la superficie del océano, que se ha congelado. Cuando en el verano la temperatura aumenta, se derrite total o parcialmente, antes de volver a congelarse en el invierno siguiente. Así como cuando un cubo de hielo se derrite en un vaso de agua, el derretimiento del hielo marino no eleva el nivel del mar. Pero la reducción del hielo marino amplifica el calentamiento de los océanos, ya que el agua más oscura absorbe más los rayos solares que el hielo, que es más reflectivo, en un efecto conocido como albedo. El hielo terrestre, como los glaciares o las capas de hielo, consisten en agua dulce de las lluvias, a veces de kilómetros de espesor. Estas formaciones glaciales flotan a través del mar, empujadas por su propio peso. Pueden extenderse en el océano, formando plataformas de hielo. Las dos mayores capas de hielo en la Tierra son la Antártida y Groenlandia. Hay capas más pequeñas en otros lugares, como Islandia. Debido al efecto del calor, estas plataformas de hielo se vuelven más angostas hasta que se parten y forman icebergs, en un proceso conocido como desprendimiento. En este caso, el agua es transferida de la Tierra a los océanos, elevando el nivel del mar. Las plataformas de hielo también actúan para retener la capa de hielo o glaciar y enlentecer su movimiento. Si las plataformas se debilitan, el movimiento del hielo aumenta, liberando aún más agua fresca en los océanos. Según el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, solo el derretimiento del hielo de la Antártida elevaría los niveles del mar de 10 a 30 centímetros para el final del siglo.